A continuación, escuche el mensaje de la Palabra de Dios, en este su programa, Declaración al Día. Proverbios, capítulo 25, versículo 21, nos dice así. Si el que te aborrece, tuviere hambre, dale de comer. Voy a volver a leer el versículo. Si el que te aborrece, tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas allegas sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. Proverbios, capítulo 25, versículo 21 y 22. Hay una expresión muy común que se genera dentro de lo que es el ambiente, voy a decirlo de esta manera, ¿verdad? En el ambiente donde se encuentran mucho los amigazos, los amigos. De que siempre la mala, o el mal consejo es siempre que si alguien te hace algo, pues tú desquítate. Tenemos que desquitarnos con aquellos en los cuales tuviesen de ofendernos, ofendernos, o tuviesen de haber levantado una ofenda sobre nosotros. Y creo que en cualquier pensamiento común podríamos decir que eso es lo normal. O que también es lo justo. Que si alguien te hace algo malo, pues hay que desquitarnos. También nosotros hay que hacerles algo también a ellos. Pero ya como pueblo de Dios, tenemos que mirar las cosas completamente diferente. Aunque es muy difícil hacerlo, pero sin embargo, si entendemos la bendición que existe en ello, vamos a poder nosotros lograr hacerlo. Porque detrás de la expresión de lo que alguien nos diga, no sabemos qué es lo que cada persona traiga en sí, ya esté pasando por situaciones difíciles. Y si nosotros nos ponemos a actuar de la misma manera, entonces todo lo que estamos haciendo es representando un evangelio que no es el genuino, un evangelio que no es el verdadero. Pero ¿cómo podríamos nosotros lograr el que, si el que te aborrece tuviese hambre, darle de comer? ¿Cómo podríamos nosotros lograr hacerlo? Porque si alguien te aborrece, no nomás a alguien le caes mal o alguien no te habla, no. Alguien te aborrece y el que te aborrece va a buscar hacerte mal. Ese que te aborrece no es confiable. La persona que te aborrece siempre va a estar acechando y va a esperar la más mínima oportunidad para desquitarse, para hacerte algo malo a ti. Y esa actitud de alguien que te aborrece es incómoda. Lo podemos nosotros experimentar en las áreas de trabajo. Cuando hay alguien en lo cual tú no le caes bien o sientes tú que a alguien le caes mal, sientes tú que simplemente no puedes engranar con él. Se crea un ambiente estresante, un ambiente incómodo, un ambiente que no es agradable. Y más cuando a aquella persona tú intentas tratar de llevártela bien. Y en vez de que esa persona responda a tus buenas acciones, más bien te desprecia, aún te critica, te juzga, te levanta falsos. Y te pone en una posición donde inconscientemente también empezamos a tomar una actitud semejante al que nos aborrece. O sea, también de desprecio, de coraje. Y empezamos a caer en ese mismo círculo. Por eso nos es importante que entendamos que para que nosotros podamos lograr eso, es necesario que nosotros estemos también liberados de esa actitud, liberados de ese comportamiento. Porque nadie puede de sí mismo sobrellevar a alguien en el cual él sabe que simplemente lo aborrece. Y en muchas ocasiones no es tanto porque le hayas hecho algo malo. Simplemente caes mal porque tú no sigues las conductas y las actitudes de los demás. empiezas a ser despreciado porque no te ríes de los chistes o de las puntadas que ellos salen. No caminas conforme a sus propios comportamientos y actitudes. No vas a los ambientes o las fiestas que ellos te invitan. Y simplemente el hecho de no seguir el estilo de vida de los que te rodean. Sin darte cuenta, tú mismo ya empiezas a ser odiado. Y empiezas a caer mal. Y cuando menos esperas, tú vas a ser siempre el... Como se dice un dicho, el conejito de la India. Siempre te van a tener a ti señalando. Y llegue el tiempo en el cual te cansas, te fastidias, te enfadas. Y también eso va provocando de que tu corazón también se vaya engrosando. Y que también con el tiempo comiences tú a tomar una misma actitud igualita como el que te aborrece. Porque es muy humano que eso suceda en nosotros. De que llegue el punto en que ya nos llenaron el morral de piedritas, como decimos. Y empezamos a tomar actitudes y comportamientos iguales. Entonces sería imposible para nosotros, si no fuese por la guianza y la dirección de nuestro Dios, el que te aborrece, tuviese hambre, tú le dieras de comer, le dieras pan. Y si tuvieras sed, tú le dieras a beber agua. O sea, que no nos es posible hacerlo de nosotros mismos. Aún sería una locura que si alguien te aborreciere, tú pudieras y supieses que tiene hambre, tú le vas a llevar. Porque sabes que esa actitud de aborrecimiento lo que va a provocar es que crea él, que te estás burlando de él o que lo estás tanteando. Entonces, aún tenemos que tener de Dios sabiduría, tenemos que tener de Dios entendimiento. ¿Cómo poder allegarnos a aquellos en los cuales nos aborrecen? Primeramente, tenemos que entender también que si el que te aborrece tiene hambre, es porque está en una posición de hambre. El Señor se refiere también a estos mismos. Del que si tu enemigo te pidiese, te pidiese pan, no se lo niegues. Si te pidiese un vaso de agua, tampoco se lo niegues. Pero ¿por qué lo va a hacer? Porque se encuentra en una posición donde ya no está esa altivez en el corazón. Esa jactancia y esa vanagloria. ¿Por qué? Porque está siendo quebrantado por el hambre. Está siendo quebrantado por la necesidad. Y cuando tú mires a tu enemigo que está en esa posición de hambre, lo vas a considerar que ya no va a estar en la posición de despreciarte. No está en la posición de maltratarte. ¿Por qué? Porque el hambre lo ha humillado. El hambre lo ha puesto en una posición donde no le da ya la fuerza, ni tampoco la satisfacción de despreciarte. Ahora, si miramos la Escritura en este tiempo, claro, aquí por lo regular creo que nadie tiene hambre y por lo regular siempre comemos porque ya es la hora de comer. Y son muy raras las ocasiones en las cuales podemos experimentar hambre. Se llega el tiempo en el cual acostumbramos a comer y automáticamente nuestro sistema ya reconoce el horario y a esa hora ya nuestro sistema te está pidiendo que le des algo, aunque no tengas hambre. ¿Cuántas ocasiones no nos sentamos a comer nomás porque ya es la hora de comer, pero sin tener hambre? Y comemos simplemente porque ya es hora de comer aquí. Pero no podremos decir tampoco que si alguien del cual te aborrece y estás en una cafetería y está ahí nada más, y por X razón tú crees o él mismo experimenta tener sed, porque trabajaron duro, tiene sed, pero sin embargo tú tienes agua, aún si tú le ofreces agua en ese instante, vas a correr un gran riesgo de que te va a despreciar y te va aún hasta maltratar. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Vas a ponerte en la posición de que también te molestes, te enfades y tal vez hasta ocasiones un conflicto. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos enseñe el tiempo, cuándo es el tiempo y en qué posición se encuentra nuestro enemigo, pues si es que nos pidiese de comer o que nosotros estuviésemos conscientes de aquella persona el cual nos aborrece, esté en una posición, en una situación donde está pasando hambre. Ahí tenemos nosotros ya de Dios el respaldo de ir a ofrecerle de comer, porque hay una garantía de que el hambre tiene a aquella persona bajo aflicción, bajo dolor, en humillación, y no te va a despreciar. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Y digo, y no estoy hablando del hambre de la cual aún decimos aquí que tengo hambre y tiene bastante comida ahí en su casa y mejor se va a comprar algo a un restaurante. Se está saciando su apetito, solamente estás saciando por un antojo, no estás saciando el hambre. No estoy, estamos refiriéndonos a hambre, a lo que es en sí pasar hambres. Cuando hay gente o personas en las cuales han experimentado lo que es el hambre, o oímos testimonios de gente que por días no comieron ni tampoco bebieron agua y se encuentran mareados, el estómago les empieza a doler, se les empiezan a quebrantar los labios por la sequedad, a deshidratarse. Dice que ahí no hay, ya no hay nada al grado que aún que hemos oído testimonios de personas que han cruzado la línea de Estados Unidos para acá por el desierto. Y hicieron lo que nunca se imaginaron que iba a hacer. Por causa de la sed, iba a igual punto en que tenían que aún hasta tomarse sus propios orines. ¿Por qué? Porque se encontraron en una posición donde no había ya el desprecio. Ya se acabó la altivez, la jactancia, la soberbia. Todo quedó en cero. Todo lo que quiere esa persona es saciar su sed, saciarla. Aún hay historias de náufragos en los cuales tomaban agua y después ellos mismos se orinaban en sus propias contenedores de agua. Y así mismo estaban reciclando el agua y entre todos lo reciclaban juntos y juntos se lo tomaban. No importaba de quién fuese, pero era por la sed. Porque estaban sujetos a qué? A aflicción. Estaban sujetos al dolor, a la desesperación. No había ahí ya jactancia ni vanagloria. Había necesidad. Y cuando llegamos a ese punto de necesidad y el que nos aborrece llega a un punto de necesidad donde el hambre lo ha quebrantado, nosotros tenemos que tener de Dios sabiduría para entonces accionar. ¿Accionar para qué? Para que entonces nuestra acción o vamos a poder tomar esa acción basados en que Dios nos guardó para que no se generara en nuestro corazón lo que es el odio, el rencor. Ni tampoco haiga en nosotros el sentimiento de desquite o ahora es la mía o ahora me las va a pagar a mí. Somos liberados de ese tipo de actitud, de esos comportamientos. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en nosotros en la cual nos va a ayudar. ¿Para qué? Para poder saciar del hambre aún de aquel que nos aborrece. Y vamos a poder saciar la sed de aquel también que nos aborrece. Por eso es que conviene cultivar la gloria de Dios en nuestras vidas para que seamos liberados de todos esos sentimientos de rencor, de resentimientos, de odio, de jactancia en la cual nos pueda a nosotros privar de actuar conforme a lo que la Escritura nos dice. Nadie puede de sí mismo ofrecerle un pan o la ayuda. Aquí menciona de lo que es el hambre, del pan y de lo que es la sed, del agua. Pero si alguien se encontrara en otro tipo de necesidades en lo cual fuese también gratuitamente nuestro enemigo, no porque nosotros queramos, sino porque alguien quiere ser nuestro enemigo, a alguien no le caemos bien. Y yo soy testigo de eso, de que yo tengo muchas personas en las cuales simplemente yo no les caigo bien. Y nadie puede probar que es porque les he robado o les he echado trampa o les he andado enamorando a la mujer o las hijas, nada de eso. Pero sin embargo, hay un sentimiento como que no les caigo bien. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la causa? Muchas veces las ignoramos, pero cuando aún yo mismo he estado consciente de aquellas personas en las cuales yo sé, me consta que aún han hablado mal de mí, no me he rehusado extenderles la mano, no me he rehusado ayudarlos. ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios nos dice, el que te aborrece o al que le caes mal, no nomás que tuviese, vuelvo a decir, hambre o tuviese sed, pero se contrase en necesidades, en necesidades aún monetarias, en necesidades aún también espirituales o necesidades también de tipo de familiares, donde hemos estado en la posición de ayudar a aquellos en los cuales de antemano sabemos que no les caemos bien. Pero la necesidad los ha puesto en una posición de dejar a un lado esos sentimientos negativos, porque de todas maneras de una forma u otra ellos saben, la gente sabe, aún tu enemigo sabe que tú eres la fuente de bendición, aún al que le caes mal él sabe que tú eres la fuente de ayuda, él sabe que de ti mana la unción de Dios por la gracia del Altísimo y van a buscarte, pero tú y yo tenemos que estar en la posición donde Dios se agrade, donde Dios nos haya liberado de no agarrar resentimientos con aquellas personas aún en las cuales tú les tendiste las manos una, dos o tres veces y aún te la mordieron, porque había sido testigo mucho de eso, de quienes en un tiempo o en otro, de una manera u otra, no solamente prestando dinero, sino aún invirtiendo tiempo con ellos, con familia, pero va pasando el tiempo y se convierten aún en rivales, en enemigos, ayudando aún a las propias familias, y puede con mucha facilidad poder formarse un resentimiento en el corazón, para cuando ya mires la necesidad que está ahogando aquella persona, tú puedas tener justificación en despreciarlos, en no ayudarles, en no extenderles la mano, y tienes aún tu derecho, porque podemos decir que es justificable por la manera que se han comportado, pero es justificable solamente a nuestro propio pensamiento, a nuestro criterio, pero nunca conforme a lo establecido por nuestro Dios, porque nuestro Dios nos dice que si el que te aborrece y tuviese hambre, dale de comer pan, si tuviese sed, dale de beber agua, Dios no lo está diciendo, Dios no lo está encomendando, por eso es que qué tan importante que en el transcurso del tiempo aprendamos nosotros a cultivar la presencia de Dios en nuestras vidas para cuando llegue ese tiempo de obedecer a la palabra, de actuar conforme a la palabra de nuestro Dios, no haya resentimientos ni cosas alguna en la cual nos detengan para no lograr nosotros hacer la voluntad de nuestro Dios. Ahora digo, ¿es fácil? No, no es fácil, porque estamos combatiendo con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, pero los sentimientos y nuestras emociones pueden ser amortiguadas por la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos capacita a ese nivel, a ese grado, que aún muchas veces es una locura porque yo me pongo como testigo de las varias ocasiones en las cuales me han dicho que soy tonto y que soy esto y que soy lo otro, porque sigo extendiéndole la mano a un aquel en el cual estamos conscientes que en un tiempo en otro han hablado cosas negativas de mí, mintiendo y aún se molestan porque seguimos ayudando a aquellos aunque todavía nos despreciaron. Ahora tenemos que usar prudencia porque hay quienes aún saben de esa tendencia de uno de agradar a nuestro Dios y actuar conforme a lo establecido por nuestro Dios y se aprovechan de eso y toman ventaja. ahora tenemos que tener cuidado ser nosotros cautelosos ¿para qué? para no alimentar al ventajoso no sustentar al ventajoso sin usar prudencia y solamente Dios el Altísimo nos va a capacitar para poder lograrlo. ¿cuántas ocasiones en tu vida no has experimentado tales cosas donde alguien te ofendió y ya en tu corazón agarraste rencor agarraste odio y agarraste desprecio? y no solamente estamos hablando entre lo que son las relaciones afuera del ambiente cristiano pero ¿cuánto aborrecimiento y desprecio no hay entre la misma iglesia del Señor Jesús? ¿no está entre los hermanos los pleitos y los conflictos basados precisamente al aborrecimiento que hay entre el pueblo de Dios? ¿no se usa la palabra aborrecimiento porque suena algo muy fuerte pero la actitud y el comportamiento lo describe como alguien que está así aún yo he oído personas en las cuales se glorían les da gusto que al hermano o la hermana o al pastor aquel le fue mal y no es que le va mal porque para que se le quite para que hizo esto y se glorían y aún piensan y creen que si aquella persona le va mal aún llegan al grado de decir que Dios Dios está tratando con él que Dios lo está azotando esa actitud y ese comportamiento es lejos está el hombre o la mujer que quiera agradar a Dios si usted desea más información sobre estas declaraciones o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos hágasmelo saber estamos para servirle nuestro número es 831 386 9112 o márquenos al 831 297 0879 lo mío l Gracias por ver el video.